¡Espero que sigan hasta Jerez Zacatecas! ¡Arriba Jerez Zacatecas! ¡Arriba Jerez! ¡Arriba Jerez! El día quiero ser muy feliz Y bailarás del día No podrás Piense en ti Sondeándome de caras Y sondeándome de caras Por razón o sin razón Y sondeándome de vente A mi Dios pido la muerte Para que siga viviente Desolación Y bailarás del día Quiero estar conmigo de mí Y bailarás del día Quiero hacerme feliz Y bailarás del día No podrás Y bailarás del día que se va a dar más bonito.